Después de tanto tiempo, finalmente ya podremos conseguir Cut Points completamente gratis, y es que se filtró que el nuevo modo Liga sale en esta próxima temporada. También se implementará nuevos mapas y modos de juego para Ranked, un nuevo francotirador y cambios en el mapa de VR que le darán a Call of Duty Mobile la frescura que le hace falta. Te invito a que veas el video completo para conocer todos los cambios. Muy buena gente como están, bienvenidos a mi canal, finalmente se filtró que la liga de pioneros o modo Liga estará llegando en esta próxima temporada, como ya sabemos en esta liga podremos conseguir Cut Points completamente gratis. Como siempre antes de continuar me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyándome y a la gente que está dejando su me gusta a este video, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, si ya lo hiciste pasemos a continuar. El nuevo modo Liga es un modo bastante esperado por la comunidad, ya que se podrán conseguir recompensas bastante jugosas como Cut Points o camuflajes. Sin embargo a pesar de que el modo ya estaba en camino, no sabíamos exactamente cuándo les iba a llegar. Recientemente en una imagen de la próxima temporada se puede observar por la parte de arriba el logo del modo Liga, lo que quiere decir es que en esta próxima temporada el modo Liga ya estará implementado en el juego. Sinceramente esto es una excelente noticia porque aparte de las recompensas tendremos más modos a los cuales jugar de forma un poco más competitiva o clasificatoria, porque como sabemos tendremos un Rank Kit con personas reales que tenemos que competir. Claramente las mejores recompensas se lo llevará a la gente más buena o la gente más viciosa, aún así yo creo que todos en algún momento tendremos oportunidad. Cabe destacar que puede ser que traiga una guía si veo que el modo Liga está bastante complejo, pero si está bien fácil no tiene caso. Desde que el juego salió, en cada actualización y en cada temporada tenemos nuevos mapas, anteriormente salían dos pero ahora solamente está saliendo uno. Antes salían dos mapas pero ninguno lo incluían en Rank Kit, obviamente a la gente esto no le gustó ya que lo que querían eran probar nuevos mapas. Pero recientemente, como estamos viendo, cada mapa que van sacando lo van incluyendo en Rank Kit, y es que Activision se dio cuenta que no tenía sentido sacar nuevos mapas si la gente no lo iba a jugar. Porque sí que es cierto, se puede jugar en pública, pero cuando tú juegas no especificas un mapa en especial sino que especificas un modo en especial. En pocas palabras, habiendo tantos mapas para los modos es complicado que te salgan públicas. Esto es muy bueno, pero si el mapa es feo se quedará en el olvido como el Iceberg. Activision anteriormente había dicho que está pensando agregar nuevos modos de juego en Rank Kit, porque si bien es cierto en públicas tenemos infinidad, en Rank Kit pues estamos muy limitados. Sin embargo, con el nuevo modo liga tendremos más modos, pero por si fuera poco también va a ser una modificación. Lo que va a hacer es lo siguiente, no sabemos si esto es permanente o temporal, pero el modo de juego de dominio será reemplazado por el modo control. El modo control es más o menos una combinación de ciertos modos a los cuales se le agregaron pues nuevas mecánicas. Obviamente todo dependerá de qué tan jugado es este nuevo modo para ver si se queda o simplemente no se queda. Aún así me gusta porque si prueban más modos seguramente a la comunidad y a la gente puede ser que sí le guste y lo terminen dejando, como es el caso de Baja Confirmada. Ya sabemos que en cada temporada Activision agrega una temática, tanto para las imágenes de carga como para los personajes. Evidentemente cada jugador pensará distinto de alguna temporada, pero al final de cuentas vamos a coincidir que algunas siempre serán mejor que otras. Pues resulta que en esta temporada la temática será de la arena, del desierto, egipcios, momias, de Guanajuato, la roca. Debo decir que la temática está bastante interesante, por ahí vi que se filtró un personaje, no sé si era el Pantone, legendario, pero se veía muy muy llamativo. Cabe destacar que últimamente Activision se está luciendo con sus pases o con sus temporadas, ya que no está repitiendo tanto como antes. Que sí, que el desierto ya estaba con el pase de la temporada, si no mal recuerdo, número 6, de los forajidos, bandidos, como quieran decirle, pero prácticamente no es lo mismo el gos vaquero con un egipcio. Como en cada temporada, tenemos nuevas armas y en este caso no será la excepción. Tenemos tres, la primera es un sniper cerrojo, se llama Koska. Bueno, si no lo pronuncie bien les pido una disculpa porque la verdad no sé cómo se pronuncia exactamente. Este, como estás viendo, te puede reventar incluso de un disparo y se ve que tiene buena cadencia. Luego tenemos la granada de contacto. Esta funciona de la siguiente manera. Una vez la lanzas, toca cualquier superficie y explota. No tiene mucho rango, por lo que no creo que sea un problema para reventarte tú solito. Y por último, estos palitos que tienen un nombre bastante raro, pero básicamente son como cualquier otra arma cuerpo a cuerpo. Bastante rota seguramente. La verdad, no me quejo, el sniper se ve bastante interesante y como dije, habrá que probarlo. Sabemos que para Activision, el Battle Royale está bastante olvidado porque el multijugador es el punto fuerte. Sin embargo, como antes vimos, el modo zombie será eliminado en esta próxima temporada. Y por ello, el equipo del modo zombie se pasó al VR y con ello conseguimos tener cambios en el VR. ¿Cuáles son los cambios? Realmente no se saben, pero en la imagen presencial del trailer de la temporada que tenemos, podemos ver que remarcan a detalle algunas zonas del mapa, por lo que quiere decir que ahí va a pasar algo. Supuestamente sufrirán algunas modificaciones, aunque como dije antes, no sabemos exactamente cuáles serán. Lo que sí sabemos, es que entre la temporada 4 y 5, tendremos un cambio de balances en el VR bastante grande. Lo veo muy bien, ya que desde que salió el juego, el Aco 47 está por encima de todas y ninguna le puede hacer frente. Tenemos noticias sobre el nuevo Warzone Mobile, y es que recientemente, se filtró la fecha de cuando este podría salir. Sí, supuestamente un empleado de Activision por ahí saltó mal y dijo lo que no tenía que decir. Básicamente lo que dijo es que el nuevo Warzone Mobile contará con el mapa de Verdun, sí, un mapa bastante popular en el Warzone. Hasta ahí todo perfecto, pero resulta que también habló de fechas, y es que dijo que a finales de este año o a inicios del otro año, ya tendríamos el juego. La verdad esto no me consta, lo veo bastante acelerado, pero puede ser que sí tengamos alguna beta o algo por el estilo. Como dije, esto solamente es un supuestamente, porque nada es asegurado. Hoy 18 de abril, pues quedaría solamente algunos 8 meses más o menos para que el juego supuestamente ya esté saliendo. Te digo, lo veo acelerado, pero puede ser. Tampoco quise hacer un video hablando solamente de una supuesta fecha, porque no lo veo tan rentable, pero cuéntame qué es lo que más esperas del Warzone Mobile. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar a esta parte. Si agregas a tu comentario, pude quedarme por supuesto hasta el final, le daré un corazón. Y sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.